Te muestro precisamente las condiciones, las pésimas condiciones en que se encuentra el Jardín de Niños 21 de marzo en la colonia Carlos Alberto Wilson del municipio de Cárdenas. Y es que los padres de familia están preocupados ya que la barda se está cayendo literalmente a pedazos y temen por la seguridad de los infantes. Este Jardín de Niños, que cuenta con más de 20 años de servicio, ha sufrido carencias y el olvido también. Ante la necesidad, son los mismos padres que le han dado mantenimiento al jardín y ellos piden que se les apoye. Pues la verdad necesitamos el apoyo de la barda del kinder, se están cayendo los pilares y corren el riesgo los niños de que se les caiga encima. Y el alcalde de Cárdenas, Abenamar Pérez Acosta, les prometió ayuda y no se ha vuelto a aparecer. Mientras los niños, los niños están en peligro. En principio el presidente cuando subió su campaña nos vino a pedir apoyo. Ahí estuvimos con él porque yo estuve con él. Pero la verdad pues no hemos visto apoyo, hemos metido gestiones. Ya anduvo el presidente aquí y la verdad no nos quiere mandar el apoyo y la verdad lo necesitamos. Ya no regresó, nada más mandaron a un arquitecto a medir, pero ya no regresó. Digital Creativos le tiene una excelente promoción. Por solo $4,999 pesos, usted se lleva su video de su evento social, boda, 15 años, bautizo, el que sea, y las fotografías gratis. Sí, usted lo escuchó muy bien, las fotografías se van gratis. Recuerde, los profesionales en fotografía y video con calidad y equipo de televisión, solo digital creativos. Visítanos en Corregidora 124 junto a esta casa emisora. La promoción $4,999 pesos, fotografía y video.